Aguante, se echó desodorante Voy a matar al que está a su lado Sale, pero con gracia fue que se vea el pollo que... Sale, empezamos Uno, vete a la batería chavo ahorita Chavo A la batería para que se escuche más bueno esto Ya escogió la que no muy funciona Es malo este Ahí va, ahí va, ahí va Ya sacó su disco Sale, ahí va, ahí va el tono Un pollo Un pollo con una ala Un pollo con otra ala Un pollo con la patita Estamos ensayando nosotros todavía, hombre Les gusta hacer el discurso Todo por la necesidad de una playera Que va a dejar Ese ritmo está bueno Hasta que yo pare de cantar Ustedes paran de bailar, ¿no? Mientras yo no pare, no Sale, empezamos algo suave Un pollo Un pollo con una ala Un pollo con la otra ala Un pollo con la patita Un pollo con la otra pata Un pollo con el piquito Un pollo con la colita Un pollo con la colita Un pollo con la otra ala Un pollo con la otra pata Un pollo con la otra pata Un pollo con el piquito Un pollo con el piquito Un pollo con la colita Un pollo con la otra ala Un pollo con la otra ala Un pollo con la patita Un pollo con la otra pata Un pollo con la col... No, con el piquito Con el piquito Un pollo con la colita Un pollo con la colita anse a ser hermano apué Ya está bailando ya A ver A ver A ver A ver A ver A ver Gracias por ver el video.